¡Lleva! ¡Agarra el manillar! ¡Que lo agarres! ¡Empieza la acción! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Tuve recto llevar el resto. ¡Ya! ¡A la carga! ¿Y cuál es el plan? ¡Somos americanos! ¡No hacemos planes! ¡Actuamos! ¡Ahora! ¡Sujétete! ¿Has visto? Ataca primero. ¡Piensa después! ¡Si te funciona! ¡Estás en buenas manos! ¡General George A. Caster, del séptimo de caballería! ¡A tu servicio! ¡Yeehaw! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Corre como el rayo! ¡Estoy bien! ¡Yo me lo compré! ¡No me lo compré bien!